¡Suscríbete al canal! No, porque no he querido. Es que no me he acordado de verlos. Mira, tenemos esto. Quiero ir aquí. Quiero subir ahí, ¿vale? A ver qué hay. Un momento. Ah, sí, es verdad. Aquí hay una escalera. Hay un secreto aquí. Es que me gustaría encontrarlo todo antes de terminar el juego, tío. Es que yo creo que el juego se lo merece. El juego se merece de lejos. Explorarlo todo. ¡Ay! ¿Qué he hecho, tío? ¿Eh? ¿Secreto? Ah, no. Secreto aquí. Porque no he disfrutado tanto en Metroidvania desde Hollow Knight. Os lo prometo, ¿eh? Desde el Hollow Knight no he disfrutado tanto en Metroidvania, tío. ¿Qué? Vale. Camino secreto ahí. ¿Voy a llegar, de hecho? Ahí va, mira Nunca cogí esto Fue worth it Aquí, izquierda, izquierda Arriba todo, ¿no? Au Quita, hombre Uno de daños Aquí hay un secreto, ¿veis? Te lo marca el anillo, entonces Pap, 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 pap Vale, cristal de vida Bien, máxima más 5, ¡ojo, eh! Vale Completado Algo más que hemos completado ¿Qué nos queda por aquí? Esto Podemos subir, bajar y luego ir por aquí, ¿vale? Buena, gerier Hacia arriba, ¿no? ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? Algunos interruptores son invisibles Ah, vale, es verdad Interruptores invisibles Por aquí, derecha, arriba Si se puede Ah, mierda No puedo ir por aquí ¿Cómo subo? Ah, por aquí No buscamos al Bran ese Es que tiene que haber alguna zona Derecha No, derecha por aquí no Bobo Aquí hay un secreto Hacia la derecha, ¿no? Hacia izquierda, perdón Ah, mira Es verdad Aquí podríamos hacer esto Incluso creo que podemos ¿Qué haces? ¿Puedo poner uno sobre otro? Vale, mira La llave roja Loquete La llave roja Que nos hacía falta Y arriba no hay nada No hay nada más Reposo Ok La llave roja Mira dónde estaba, ¿eh? La madre que la parió De hecho, por aquí Creo que también hay una subida ¿No? ¿Por dónde? Ah, igual aquí Tengo dos buffos de espada Que no sé qué son Tengo como un swing Y otra espada más gruesa Por aquí no es ¿Por dónde voy para allá? ¿Cómo voy para allá, gente? ¿Buena? Por aquí supongo, ¿no? Oye, hostia Me he comido Bajo por aquí ¿Pero por dónde? Aquí en la torre de reloj Hay muchos secretos también, ¿eh? Eh, se ha buggeado el personaje ¿Has visto? ¿Y esto qué era? Debe ser Linus Me pregunto ¿Cómo terminó su mapa acá abajo? Vaya buggeada Se ha cogido el personaje Debe ser por aquí, ¿no? ¿Puedo bajar? ¿Y a la izquierda? Bien ¿Por qué nunca hice esto? ¿Y esto por qué no lo hice nunca? Me habré olvidado Seguramente ¡Ey! ¡Los sellos! Ah, los sellos ¿Dónde había otro, tío? Creo que era aquí, ¿no? ¿Aquí puede ser? Creo que en este mapa Había otro sello de estos La campana no resuena aquí Tengo que entrar con otros personajes Ah, vale Oye, tú, ahí Algus Me estoy esperando este momento ¿Sabes quién soy? Es historio, le ponen, ¿sabes? Que falta de respeto ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Algo parecido, sí He estado hoy siguiendo Todas tus aventuras Sé sobre tu nacimiento De tus aventuras Con el que porta La espada de cristal Y de tu pacto Con el titán de la muerte ¿Cómo es posible? ¿Quién eres? Es él, pero de mayor 100% El quién soy no es importante Lo importante es que tú Estás intrínsecamente ligado A todo esto Mucho más de lo que tienes idea ¿Ligado? Dime aquí, por favor No tenemos tiempo por ahora Pero toma esto Es él, pero de mayor Una pelota Nos echamos un partidito Mejor de tres ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de chiste? Todo tendrá sentido En el futuro, mi amigo Tengo que irme Espero que nos volvamos a ver pronto ¡Espera! Tengo muchas preguntas Se ha ido ¿Qué es esta cosa tan rara? Creo que será mejor Encontrar a los demás Vale, esto me lo comentasteis Uno de vosotros Uno de los vídeos Que aquí En estos sellos Tengo que hablar Con ese viejo Como tres veces O algo así Ese es el algo Del futuro Seguro Vale, por aquí Nos queda algo Que explorar Hay muchas zonas Aquí negras Que no sé Si serán puertas Por aquí No veo nada No veo nada Pendiente Quiero decir Nos queda Esta puerta roja Esta puerta verde Objeto ahí Objeto ahí Ahí Objeto aquí Vale ¿Cómo puedo suicidarme? ¿Perderé la pelota Que me ha dado? Espero que no Epimeceus Revera mapa Vale Ya sabemos Que queremos ¿No? Vale No ha perdido la pelota Entonces Quiero buscar Las cosas que me faltan Que son Esto Que eso debe estar En Mecanismo 1 Quizá O en tumba de gorgon Vale Aquí Entonces puedo subir ¿Por dónde? Vale Puedo ir derecha 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 Aquí de arriba Derecha Derecha Arriba 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 Izquierda No ¿Cómo llego aquí? Esto es mecanismo Creo Creo que eso es mecanismo 1 Mecanismo 2 Vale Aquí mucho mejor Izquierda Abajo Ah mira Aquí hay una entrada Y además hay un ítem Ah Me acuerdo de esto Me acuerdo de esto Aquí no podíamos Porque nos faltaba La flecha Vale Pues ya está abierto Puedo cogerlo Desde el otro lado ¿No? Vale Vale Sí Desde arriba De hecho De hecho La El otro sello Está aquí En esta torre Creo Izquierda Vámonos Aquí no puedo entrar Porque hay bloques amarillos Izquierda Aquí hay un objeto Y quiero cogerlo Si es que puedo Claro Vale Vale Ya Y además Tiene Una entrada Secreta La estatua Y aquí también hay otra Entra secreta ¿Eh? Ah claro Por donde vengo Jeje Bobo ¿Y qué hay aquí? Ah vale ¿Es una entrada secreta? Ah Es una entrada secreta Oiga Oiga He encontrado Un anciano Por algún lugar De esta torre Sí Está sentado Junto a nosotros En este momento Aria No soy tan viejo Me refiero a un anciano Muy viejo Con una orba larga Y a la piento No No he visto a nadie así Yo tampoco ¿Por qué la pregunta? Hablé con él un poco Parecía saber mucho Sobre la magia Y mencionó unas cosas Que me parecieron desconcertantes Pero no importa Diga ¿Se le han visto Más de esos orbes por aquí? Vale Vale Conseguido también Pues hay que ir aquí Y es que no sé Si falta Si falte algo En esta torre Desde luego Caminos Aquí Aquí y aquí Ok Hay que subir otra vez ¿A esto Les tengo dominados? A ver Hay que hacer El dominio De los enemigos También al 100% ¿Por aquí? Puedo subir por aquí Puedo subir por aquí Bastante Hacerte un speedrun De este juego Tiene que ser Todo un reto No un speedrun Un no hit ¿Sabes? Sin que te peguen Secreto aquí Aquí hay un secreto Scales no puede haber O sea No pueden ser Hay un secreto ¿Eh? Pero ¿dónde tío? Es que Lo único camino posible Tiene que ser Así a la izquierda Ah Está un pellejón Sin salida Tú por cierto Ahora un botón Ahora un botón Bueno Ya lo averiguaremos Cuando tengamos Lo de revelar el mapa ¿Eh? Ahora mismo Me vuelvo loco A ver si Encontrando Ciertos secretos Hostia Secreto ¿Dónde? Aquí Vale Aquí tenemos izquierda Y también arriba No, izquierda No podemos Vale Aquí podemos ir Hacia arriba Y usar esta puerta Verde ¿Vale? A ver qué hay Puertita verde Let's go Estos fantasmas No sé si los tengo Dominados ¿Se ha abierto algo? Ha sonado Como si hubiese abierto algo What the fuck? ¿Hay un botón ahí? Bueno, ya que estoy Mato a este también Puerta verde Buen combate Lo que les pego Lo que les pego Vale Coño Solo por un cristal de vida Ahí me he equivocado Todo esto solo por un cristal de vida ¿De verdad? Me parece extraño Tanto rollo Suerba un cristal de vida Bueno A ver Hay que hacerlo Suelta Vale Me queda la entrada Supongo que ese es el sello ¿No? ¿Es por aquí? Vale Aquí Todo a la izquierda No sé si tengo Dominados a los Bomberman Bueno Yo les mato Vale Pero esto como coño Lo hago Ah, vale Vale Segundo encuentro ¿No? ¿Tú otra vez? Sigue vivo Aunque con el poder de Pimeceus Eso no es de asombro Eso es cierto Sin embargo ¿Cómo sabes? Mi alma le pertenece Es igual a estar muerto Mi niño Debes saber algo Aún después de pagar tu deuda final de Pimeceus Tu historia no terminará ahí ¿Qué me quieres decir? Como dije Eres más importante de lo que crees Ilústrame ¿Cuál es mi camino? ¿Puedo escapar de mi destino? Dime más Guíame Bueno, ahora no puedo Pero eventualmente Tú mismo lo descubrirás Antes de irme Otra pelota Es un ojo Se ha abierto Desapareció de nuevo ¿Y esta cosa está viva? ¿Jabas he visto alguna criatura como esta? No parece que se mueva mucho Solo imita mis expresiones Qué raro Ah, dispara también, ¿no? Vale, pues no he visto más sellos Más sellos como este No he visto, ¿eh? O sea que no sé qué queda Voy a coger estos Estos tres objetos que hay aquí Uno, dos, tres Y luego ya vemos qué hacemos, ¿eh? Porque no tengo ni puta idea De qué hacer ahora Tendré que revelar el mapa Eso es lo primero Tengo que revelar el mapa, tío Vale, pues Voy a por ese Ah, mire, hay un objeto aquí también Podemos ir a por la llave roja Aquí también hay una entrada Hay que terminar las catacumbas, yo creo Podemos ir a por las catacumbas, ¿vale? La puerta roja Quiero verlo en la puerta roja Seguramente esté Bram Que es el nuevo personaje El nuevo personaje se llama Bram ¿Vale? El que me falta Por aquí Por aquí Porque esto no es nada, ¿no? Estas puertas que tienen como una llave Esto diría que no es nada Ahora, ya reunir para 15.000 Son muchos, ¿eh? ¡Ay! ¡Mierda! Lo está haciendo perfecto, tío Vale, a ver ¿Qué coño hay aquí, chicos? ¿Estos fantasmas? ¡Listo! Sorpréndeme Sorpréndeme Yo aquí, los horas Adiós ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Listo! ¿ y más Se me ocurre una cosa, ¿vale? Y es llevar ahí esto Que creo que se lo vi A un tío Cuando estaba mirando yo gameplay O sea, del juego Para ver por dónde ir y qué me faltaba y tal Me pareció ver que el tío hizo esto Y no sé si es un secreto o algo Pero claro, ¿cómo coño subo yo allí? Ah, sí, ¿no? Vale Ah, pero ¿cómo subo esto? No puedo No puedo subirlo No entiendo No entiendo Vale, no sé, chicos Hasta aquí he llegado Hasta aquí he llegado ¿Me falta para encontrar algo? Los bloques esos Puerta azul Que tampoco creo que podía llegar O sí No, aquí creo que no podía subir Esto era un teleport Si no me equivoco Igual era un espejo Igual era este espejo, ¿eh? Este teleport O este de aquí No me acuerdo No, este no Porque este llega desde arriba Desde el principio del juego Para acá Quizás este Que te lleva aquí Buah, chicos Estoy absolutamente perdido, ¿eh? Es que ahora mismo salvo explorarlo todo No sé si tengo dominadas las babosas estas Esto sí Pues me mato Toma, bobo Oh, me mato Soy un poco perdido, ¿eh? Es que tengo que controlar el Bram ese de mierda A ver si me quedan objetos por coger aquí A ver Mira, me queda este aquí arriba Derecha Vale Ahí luchamos contra el caballero negro Buenas, Heria Ah, sí, por ahí no puedo hacer nada Puede que aquí haya otro sello, ¿eh? Me medio suena que aquí hay otro sello A ver Me he dominado Perfecto Aquí supuestamente hay un objeto, ¿eh? Aquí hay un objeto Ah, esa calavera, ¿verdad? ¿Cómo sube aquí? Llega azul Vale, pues Arriba y full derecha también hay otro secreto O sea, otro secreto Otro objeto Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Vale, supongo que esto Puedo hacer así Como un bro, ¿no? Vale, ¿me queda algún otro secreto? ¿Algún otro objeto? Me queda este objeto de aquí ¡Eh! ¡Hay un camino hacia arriba! Ah, el camino de la ascensión Es verdad, la cima Eso es ya para pirarnos A ver si veo algún Caminillo que no haya entrado No Está todo conectado O sea, no veo nada que me haya dejado Pues voy a por ese objeto ¡Eh! Aquí hay un secreto, ¿eh? Ahí arriba Es verdad Ah Yo me he acordado de esto Había un sitio donde me pedían Sofocar las llamas, no sé qué Vale Oh, wow Vale, pues ya está Me queda el objeto de arriba Que está En la cima, ¿puede ser? Algo tengo que hacer con el ojo ese, ¿eh? Pero no se me ocurre el qué Ruinas de cenizazos Tengo ocho llaves azules ¿Dónde me van a pedir tantas llaves? Izquierda Arriba, arriba, ¿no? Joder Cómo me complico, tío No puedo No puedo cogerlo Los putos bloques amarillos Joder Los putos bloques amarillos, chicos Me tiran hasta la polla Uh, dominados Bien Pues no sé qué hacer No sé qué hacer No sé No sé qué hacer Tengo todo ya, tío Tendría que farmear, supongo Para sacar el El mapa completo ¿Eh? ¿Y aquí? Ah, bloque amarillo, ¿no? Aquí había un bloque amarillo Bloques amarillos aquí Aquí creo que tampoco puedo cogerlo O no lo he intentado Voy a por esto O me mato Por aquí no era, ¿no? Por ahí está el boss No debe ser tan difícil Joder Vale No puede ser tan complicado De encontrar el bram este Algo me estoy dejando, ¿eh? Es que algo me tengo que estar dejando Vale, eso creo que es en ¿Esto dónde es, tío? Esto es mecanismo 2 Creo O ya fui ¿Ya fui a ese? Vale Derecha Abajo Y full derecha ¿Ya lo hice este? Vale Este no lo he intentado coger, ¿no? Todavía Ah, este es con bloques amarillos Ya lo recuerdo Este es de bloques amarillos Míralo Pues tampoco, chicos Pa, 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 pa No tengo ni idea A dónde tengo que ir Si no consigo un nuevo personaje Estoy paquete A ver, supongo que tengo que ir por las catacumbas ¿No? Digo yo que lo que me queda Tiene que estar las catacumbas ¿Qué hay por aquí, por cierto? Ah, vale La máscara Dámela ¿Que hay algo? Ah, que había un secreto Que te daba orbes Vale, pues aquí Eh, hay un camino aquí arriba A por él Y lo dejo, ¿vale? O sea, intento eso Eh, por aquí no es Dejo, eh, se acojo eso Y creo que lo dejo, ¿vale? Por hoy ¿No recuerdo dónde está la otra cara Que te aumentaban las almas, eh? No lo recuerdo Cogería ambas, tío Aquí hay un secreto Ah, verdad En la liana Y algo más Aquí, supuestamente hay un secreto ¿Vale? ¿Dónde? Lo desconozco profundamente Porque pensaría que estaba aquí Pero aquí no puedes subir No tengo ni idea, tío Como no sea que caigas De arriba No tengo ni idea, eh Ahí no tengo ni idea Y no creo que sea tan rebuscado Vamos Ah, bloques amarillos Bloques amarillos Me acuerdo Pues Voy, voy para abajo del todo Chavales Estamos Saquete Hay que Algo hay que hacer con el ojo este Voy volando, eh Izquierda Topo abajo Creo que se puede ¿Qué hay aquí? Ah Cáete Es un atajo Lo recuerdo, este atajo ¿Tengo dominado, tío? Ni idea Es que aquí no puedo Ahí no puedo llegar de ninguna manera, eh Y aquí es a la derecha Hay un secreto aquí, eh Ah, esto era para coger un rubí Eso era para ¿What? No puedo mi casa, ¿no? Pero esta puerta ¿Cómo se llegaba ahí, chicos? Es que puede Que sea por ahí, eh Pero es que No recuerdo cómo llegar ahí Por aquí No, por ahí no Por aquí Ah, mira Perfecto Claro, cuando vine me faltaban las llaves Claro, cuando vine me faltaban las llaves Es loco Mira todas las puertas Aquí es donde los gorgones Mantienen a sus prisioneros O más bien Donde guardan su comida Mira debajo de la mano con garras Mira debajo de la mano con garras Que hay una llave, eh No hay blanca Vale, macho Pues matamos al boss, ¿no? Ya que estamos Ascensor Hostia Lo que me ha costado Loco Caballero negro, ¿no? Ah, no Uh Hay un gorgón azul Sí, ¿no? Por fin, otro juguete para la colección No estoy aquí para jugar Vengo para partirte en dos Estamos en dos ¿Sabes lo que significa? Te sobrepasamos en números Párate Ahí va Buen combate Buen combate Bueno, igual 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 le metí una paliza Bastante ilegal, eh Por cierto Aquí arriba Por aquí arriba Había una habitación Creo que era esta Donde había tres caras ¿Os acordáis? Las tres caras De uno de los recuerdos Hostia Dame los 15.000 Locos Mierda, cabrón Logra es bloqueado Twin Slayer Eh, aquí hay un secreto, eh ¿Es para arriba? Es para arriba Una llave roja Loco Wow Aquí tampoco hay nada Un botón Vale, eso no se puede destruir ¿Puedo subir? ¿Quiere sacar la cosa esa? ¿Por qué no saca el poder este tío? No puedo sacar el poder Por fin El que nos faltaba Tío ¿Esto es lo que el gorgón Estaba protegiendo? Solo son piedras Y Solamente cadáveres ¿Estás vivo? Estoy vivo ¿Qué estás haciendo en este lugar? Y tan profundo Ni más ni menos Estaba encarcelado aquí por varios días No sé por cuánto tiempo Fui capturado por una bestia con dos cabezas ¿Cómo te llamas? Bram Me llamo Bram Gusto en conocerlos Oigan, ¿tendrán agua de casualidad? O mejor aún ¿Pueden sacarme de esta cárcel? Me temo que la mayoría del agua está envenenada Siendo el origen del veneno esta torre en la que estamos ¿No sabías? El río lleva el veneno con la corriente Hacia todas las aldeas No tiene idea Yo vine aquí de río arriba ¿Río arriba? No es posible Nadie vive río arriba en el frígido norte Al, hay algo que no huele bien con este tipo ¡Dibérame! ¡Es normal! Los gorgones no capturan gente Los matan y se los comen Entonces, combi, ¿por qué sigues vivo? ¿Cómo podemos confiar en ti? Ojalá pudiera saber, pero algo seguro No se olvide mucho en esa celda Dinos, ¿por qué has venido aquí? Yo vine aquí para matar a los gorgones Así que déjeme salir y podremos borrarlos de este lugar Juntos Oigan, podríamos usar toda la ayuda posible, ¿cierto? Eso es, tienes toda la razón Intentémoslo de nuevo ¿Cuál es tu nombre, juencita? Quli Y tú, el de cabello blanco Algus Mucho gusto Soy un espadachín Probablemente el mejor espadachín que hayas visto ¿Has escuchado al espadachín? Olvídate de este cuento He derrotado a varios gorgones y pude demostrarlo en la batalla Pero déjame salir, Peck ¡Deja de ser así, me amo, Arias! Disculpa, Arias, te lo pido Líbeme de esta torre de celda Y permita que te reponga el favor al ofrecerte mi fuerza Venga, coño, abridle ya, bobos Libéralo Pero, hazlo Si intentas hacer algo, nosotros somos más Y la ayuda nos podría servir No lo quiero hacer, pero confío en ti, Al Aún tengo un mal presentimiento de este tipo Gracias Ahora que estoy libre, ¿me podrías prestar una espada? No tienes tanta suerte, ¿eh? Está bien, Peck No lo necesito, puedo luchar usando estas cadenas Bram, espera Dime más de las tierras del norte Un grandioso espadachín Pero lucha con cadenas Más bien suena como un granjero ¿Qué hiciste? ¡Eh, nada! El asesino de gorgones se ha unido al grupo Vale, ha costado conseguir a este hijo de puta ¿Había algo por aquí? Aquí no hay nada, ¿no? Vale Pasando el sendero se encuentran las riquezas Sendero, ¿qué dices? Reposo Quiero darles las gracias De nuevo por liberarme esa celda No te preocupes Y gracias por ayudaros con nuestro problema Es una excusa para destruir a esos demonios de piedra, ¿eh? Mencionaste que viniste hasta aquí para destruirlos En verdad debes de odiar a los gorgones No puedo permitir que sigan viviendo Nos masacran a todos y les gusta la muerte Toda mi aldea fue asesinada por un gorgón muy poderoso Y así liberarse de sus ruinas antiguas ¿Qué sucedió? ¿A dónde se fue el gorgón? Lo seguí Y lo maté Pero me temo que todos los gorgones se vuelven más y más fuertes Y si no lidiamos con ellos pronto Muchos más podrán liberarse de sus prisiones de piedra En ese momento todos estaremos en problemas Si hay algo en lo que estamos de acuerdo es en eso Debemos destruir a los gorgones No puedo encontrar nada bueno para comer esta vez Perdón Esta vez, no te preocupes No te preocupes, a gusto o no sé qué Dice algo extra, dice Mi hueco de cocina, bla, bla, bla Vale Vale, vemos que hay aquí Otro ascensor What the fuck Raíces de la torre, eh Aquí va a estar el caballero negro Eh, llave roja Pero esto, chicos Lamentablemente lo dejaremos Para el siguiente episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado Si es así, suscribíos Activa la campanita Dejad un like, comentarios Esas cosas que son gratis Ayudan un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito Aún no, 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 no En el siguiente episodio Aún no, y en el siguiente episodio Obré, ¿sabfallo Que volumen